. Si fuera presidente y tuviera un país en estas condiciones set, Myrtha Legrand disparó contra Macri. . Myrtha Legrand, dada su larga trayectoria y su prestigio, suele tener una lengua tan perspicaz que no tiene inconvenientes en disparar en contra de las personas más importantes de Argentina, incluso el presidente. La chiqui volvió a cuestionar a Mauricio Macri debido a una noticia que le llamó mucho la atención. . En diálogo con Crónica, la famosa conductora manifestó su decepción y molestia al enterarse de que el mandatario se fue de vacaciones a Villa Langostura, debido a la terrible situación económica que aqueja al país. . . Si fuera presidente y tuviera un país en las condiciones en las que está ahora, con tantas necesidades en todos los rubros, no me iría de vacaciones. . . Me quedaría en Buenos Aires tratando de solucionar los problemas. . . . La presencia es muy importante, argumentó la diva de los almuerzos. . . A pesar de su opinión negativa, la chiqui destacó que Macri trabajó mucho durante el G20 y opinó que debe estar muy agotado por ello. . . Se lo ve muy demacrado al presidente, opinó la santafesina. . . Y concluyó, si Macri quiere que lo voten nuevamente, va a tener que mejorar la economía sin ninguna dilación. . . Recordemos que, a principios de año, Mirta ya le había reclamado a Mauricio que no debía irse de vacaciones. . En su mesa se argumentó, si yo fuera presidente y tengo un país en las condiciones que está ahora, que la gente está muy preocupada y alerta. . . Yo no me voy de vacaciones. . Yo me quedo acá arreglando todo y se lo prohíbo a los ministros y a todos para que arreglen todo. . . Yo aposté mucho para que este gobierno ganara. . . Yo llegué a mi casa y veo que se fue a Chapatmalal y está bien, no digo que no pueda descansar. . Pero que trate de arreglar esto, la gente está preocupada por el dolor, el coste del dólar, las tarifas ex señores arreglen esto. Salgan por cadena nacional y explíquenos qué pasa, en qué van a emplear nuestro dinero. . . La gente no sabe cuándo tiene que pagar, cerró en aquellos momentos, muy indignada. . 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 manifestó su decepción y molestia al enterarse de que el mandatario se fue de vacaciones a Villa Langostura, debido a la terrible situación económica que aqueja al país. Si fuera presidente y tuviera un país en las condiciones en las que está ahora, con tantas necesidades en todos los rubros, no me iría de vacaciones. Me quedaría en Buenos Aires tratando de solucionar los problemas. La presencia es muy importante, argumentó la diva de los almuerzos. A pesar de su opinión negativa, la chiqui destacó que Macri trabajó mucho durante el G20 y opinó que debe estar muy agotado por ello. Se lo ve muy demacrado al presidente, opinó la santafesina. Y concluyó, si Macri quiere que lo voten nuevamente, va a tener que mejorar la economía sin ninguna dilación. Recordemos que, a principios de año, Mirta ya le había reclamado a Mauricio que no debía irse de vacaciones. En su mensaje argumentó, si yo fuera presidente y tengo un país en las condiciones que está ahora, que la gente está muy preocupada y alerta. Yo no me voy de vacaciones. Yo me quedo acá arreglando todo y se lo prohíbo a los ministros y a todos para que arreglen todo. Yo aposté mucho para que este gobierno ganara. Yo llegué a mi casa y veo que se fue a Chapadmalal y está bien, no digo que no pueda descansar. Pero que trate de arreglar esto, la gente está preocupada por el dolor, el costo del dólar, las tarifas etc. señores arreglen esto. Salgan por cadena nacional y explíquenos qué pasa, en qué van a emplear nuestro dinero. La gente no sabe cuándo tiene que pagar, cerró en aquellos momentos, muy indignada. Mirta Legrán, dada su larga trayectoria y su prestigio, suele tener una lengua tan perspicaz que no tiene inconvenientes en disparar en contra de las personas más importantes de Argentina, incluso el presidente. La chiqui volvió a cuestionar a Mauricio Macri debido a una noticia que le llamó mucho la atención. En diálogo con Crónica, la famosa conductora manifestó su decepción y molestia al enterarse de que el mandatario se fue de vacaciones a Villa Langostura, debido a la terrible situación económica que aqueja al país. Si fuera presidente y tuviera un país en las condiciones en las que está ahora, con tantas necesidades en todos los rubros, no me iría de vacaciones. Me quedaría en Buenos Aires tratando de solucionar los problemas. La presencia es muy importante, argumentó la diva de los almuerzos. A pesar de su opinión negativa, la chiqui destacó que Macri trabajó mucho durante el G20 y opinó que debe estar muy agotado por ello. Se lo ve muy demacrado al presidente, opinó la santafecina. Y concluyó, si Macri quiere que lo voten nuevamente, va a tener que mejorar la economía sin ninguna dilación. Recordemos que, a principios de año, Mirta ya le había reclamado a Mauricio que no debía irse de vacaciones. En su mesa se argumentó, si yo fuera presidente y tengo un país en las condiciones que está ahora, que la gente está muy preocupada y alerta. Yo no me voy de vacaciones. Yo me quedo acá arreglando todo y se lo prohíbo a los ministros y a todos para que arreglen todo. Yo aposté mucho para que este gobierno ganara. Yo llegué a mi casa y veo que se fue a Chapadmalal y está bien, no digo que no pueda descansar. Pero que trate de arreglar esto, la gente está preocupada por el dolor, el costo del dólar, las tarifas etc. señores arreglen esto. Salgan por cadena nacional y explíquenos qué pasa, en qué van a emplear nuestro dinero. La gente no sabe cuándo tiene que pagar, cerró en aquellos momentos, muy indignada. Mirta Legrán, dada su larga trayectoria y su prestigio, suele tener una lengua tan perspicaz que no tiene inconvenientes en disparar en contra de las personas más importantes de Argentina, incluso el presidente. La chiqui volvió a cuestionar a Mauricio Macri debido a una noticia que le llamó mucho la atención. En diálogo con Crónica, la famosa conductora manifestó su decepción y molestia al enterarse de que el mandatario se fue de vacaciones a Villa Langostura, debido a la terrible situación económica que aqueja al país. Si fuera presidente y tuviera un país en las condiciones en las que está ahora, con tantas necesidades en todos los rubros, no me iría de vacaciones. Me quedaría en Buenos Aires tratando de solucionar los problemas. La presencia es muy importante, argumentó la diva de los almuerzos. A pesar de su opinión negativa, la chiqui destacó que Macri trabajó mucho durante el G20 y opinó que debe estar muy agotado por ello. Se lo ve muy demacrado al presidente, opinó la sancafesina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!